Hola, les invito a sumarse a la troja de Moda Viva, un espacio de conversación para elaborar el relato de moda más artesanía, algo que nos corresponde a todos, a todos los que trabajamos en la industria de la moda, pero a todos los que tenemos que ver con decisiones de vestuario, de accesorios, pero que además queremos conocer el país, queremos adentrarlos en su mundo de fibras crudas, de sus fibras tejidas, de sus piezas de moda terminadas. Eso es la troja de Moda Viva, una posibilidad para experimentar entre todos los retos, las preguntas, la construcción de los modelos de negocio, qué piensan los artesanos, cómo negociar con la industria de la moda, cómo crear una relación virtuosa. Eso es un trabajo y tarea que proponemos desde el programa de Moda y Jollería de Artesanías de Colombia. La cita es en Expo Artesanías, del 4 al 17 de diciembre. La cita es en Expo Artesanías, del 4 al 17 de diciembre.